El consejo principal, bueno, yo creo que acá en Chile siempre se ha caracterizado y siempre hay un dicho por ahí que la universidad la tumba a los deportistas por el mismo, por el tema de que no pueden compatibilizar. Yo creo que ordenándose y hoy día en base a la infraestructura que presenta la universidad y a las capacidades mismas que tienen hoy día los deportistas, creo que sí se pueden hacer las dos cosas al mismo tiempo. Yo sé que hay deportes en sí que demandan mayor tiempo o en el extranjero o en horas de entrenamiento que puede ser más complicado el compatibilizar, pero creo que sí se puede. En mi época yo no lo pude hacer, yo no estudié en la universidad por eso mismo, yo viajaba 7 meses al año en el atletismo, tengo que irme a Europa a poder competir, acá en Sudamérica no hay prácticamente competencia, entonces por mi deporte era muy complicado poder hacerlo, pero ese es el principal consejo, que se ordenen, que sí se puede hacer, que vayan tomando quizás un poquito de menos ramos, que la universidad no los deje apoyar en ese sentido, que no les tire todos los exámenes a la vuelta del viaje o a la vuelta de la competencia y que los reviente y que efectivamente te desmoralice. Así que tiene que haber ahí una unión y un apoyo mutuo, ¿cachai?, de deportistas, universidad y en ese sentido que no se falle y que se sienta que puede hacer su carrera deportiva tranquila y que puede hacer su carrera universitaria también lo más tranquilamente posible. Bueno, el apoyo yo creo que más allá de buscarlo, yo creo que el deportista ya busca muchas cosas en su vida como deportista, yo creo que también las cosas tienen que recibirlas y ese apoyo tiene que venir de parte de las autoridades de la universidad, en que ellos busquen a los deportistas y ellos los tranquilicen yendo de ellos y decirles no te preocupes, ándate a tu viaje, a esto, y no como uno como deportista que ya es de la Juárez por tratar de estar sacando una carrera, sacar un buen rendimiento en los deportivos, buscar auspiciadores, buscar no sé qué, van encima a ir a pedir permiso y pedir apoyo a la universidad, es otro búsqueda más de algo que también te desmoraliza y te presiona más, es decir, si no rindo no sirvo, ¿sabes? Entonces lo ideal es que la gente de la universidad, la gente que está encargada de la parte deportiva, yo sé que viene primera autoridad y después de esto, que vayan ellos a darles una tranquilidad a los deportistas, decirles cuenta con nosotros, cuenta con el apoyo de la universidad, cuenten que no te vamos a atacar a la vuelta, que lo vamos a tomar también con seriedad, pero también esperamos de ti también que tenga ojalá un habla, o sea, que tuvo proyectos a la más gente, que la universidad realmente te está apoyando, ellos a la larga la universidad tiene que ser un patrocinador, quizás no es un auspiciador, porque no siempre están becados, pero tiene que ser un patrocinador, que te apoye en todo momento y sentirse siempre con el respaldo de ellos en todo tipo de ocasiones.